El sufrirte, bien es el rey, las puertas eternas, puertas que van, el sufrirte, para ser el rey de la gloria. El sufrirte, bien es el rey. El sufrirte, bien es el rey. El sufrirte, bien es el rey. El rey de la gloria, bien es el rey de la gloria. El sufrirte, bien es el rey de la gloria. El sufrirte, bien es el rey, las puertas eternas, puertas que van, el sufrirte, bien es el rey. El sufrirte, bien es el rey de la gloria. El señor, bien es el rey de la gloria. El sufrirte, bien es el rey, las puertas eternas, puertas que van, el sufrirte, bien es el rey. El rey de la gloria. Bien es 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 el rey de la gloria. en este domingo la celebración de ascensión es también celebración de la presencia de nuestro Señor nuestro Señor He ascended into heaven but He is still with us Emmanuel Dios con nosotros para celebrar dignamente esos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Señor en piedad de nosotros Señor en piedad de nosotros Cristo en piedad de nosotros Cristo en piedad de nosotros Señor en piedad de nosotros Señor que en piedad de nosotros Señor en piedad de nosotros Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te merecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor, Dios nuestro, Padre, 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 Señor, Dios nuestro. Piedad, piedad, piedad Señor, porque quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, porque estás a la derecha del Padre. Piedad, piedad, piedad Señor, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con luz de tu Espíritu y la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Amén. 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 you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones el Señor, el Señor al son de trompeta Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones el Señor, el Señor al son de trompeta Pueblos, todos batan palmas canten a Dios con júbilo porque el Señor es sublime y terrible rey de toda la tierra Dios asciende, Dios asciende y entre aclamaciones el Señor, el Señor al son de trompeta Dios asciende, Dios asciende y entre aclamaciones el Señor, el Señor al son de trompeta Dios asciende, Dios asciende y entre aclamaciones Dios asciende, Dios asciende, Dios asciende el Señor, el Señor Señor Jesucristo el Padre, la gloria que les concede el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo le pido que les ilumine le pido que les ilumine la mente para que comprendan cual es la esperanza que les da que les da su alumbramiento cual gloriosa y rica es la herencia de Dios que son suyos y cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en él por la eficacia de su fuerza poderosa con esta fuerza resucitó a Cristo entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en el cielo por encima de todos los ángeles principados protestantes virtudes y dominaciones y por encima de cualquier persona no solo del mundo actual sino también del futuro todo lo que puso bajo sus pies y al mismo tiempo lo construyó cabeza suprema de la iglesia que su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo Palabra de Dios y a la palabra de Dios y a la palabra de Dios aleluya 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 vayan y enseñan a todas las naciones dice el Señor Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron. Fuieron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos detuveaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándoles, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. Esta es la fiesta de la Ascensión del Señor. Siempre celebra el día 40 después de Pascua. Debería celebrarse el jueves pasado, 21 de mayo de 2020. En mi país, en Indonesia, esta es como holiday nacional. Este es muy importante para nosotros, católicos. Pero en nuestra diócesis, así como en alguna otra diócesis, la celebración se traslada al séptimo domingo de Pascua. Cuando estamos celebrando la Ascensión del Señor, estamos conmemorando la Ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Él dejó la tierra y regresó al reino celestial con Dios, Padre Todopoderoso. Lo que realmente me toca hoy es la declaración final que dirige a sus discípulos. Jesús está dejando a sus discípulos, pero prometió estar con ellos hasta el fin de los tiempos. El suyo estaba ausente, pero él está ahí con sus discípulos en su misión. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, describe también la situación en que esos discípulos no querrían volver la cara del cielo. Seguían mirando a Jesús que ascendió al cielo. Esos discípulos no creerían con lo que acaba de suceder. Podemos ver el gran mensaje. Primero, los discípulos experimentaron una alegría inexplicable y no querrían convertir su alegría en la realidad de sus vidas y misiones. Solo quieren mantener sus ojos en la gloriosa ascensión. Realmente nos dice que nos encanta divertirnos, felicidad y alegría. A veces olvidamos que la vida real siempre se trata de alegría y tristezas y dolores y como mucha afán. Pero la alegría de hoy nos ayudaría a caminar por nuestras vidas. En la cultura de hispanos, esta es la tres M, ¿verdad? El primer es la misa, segunda es la mesa, comida. El número tres, la música, danza. Esta es como mucha alegría, pero no quiere como dolor, como challenge. No, esa es nuestra vida. El segundo es sobre la decisión de Jesús de llamar y enviar a sus discípulos. El evangelio de hoy nos dice que entre esos discípulos, Algunos de ellos todavía tenían dudas. Aquí vemos que Jesús no llama a las personas perfectas para que sean sus discípulos. Él llama a todos nosotros con su fe y sus dudas. Con sus dones y desafíos para hacer su misión. Esta comisión debería darnos un gran coraje para que, no importa cuán duras sean nuestras vidas, Jesús todavía necesita que hagamos sus obras para proclamar el reino de Dios en nuestro propio llamado como discípulos. El tercero, Jesús conoce a sus discípulos. Él también nos conoce a cada uno de nosotros. Él llama y envía para ir, para hacer de todas las naciones sus discípulos. Bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles a obedecer sus mandamientos. Este trabajo no es divertido. Esta misión es una misión imposible. Es posible que tengan que dar sus queridas vidas debido a esta misión. Pero también nos da esa gran esperanza. Estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermanos y hermanas, La sanidad de la ascensión del Señor no es solo una celebración de rutina en nuestra tradición cristiana. Es un buen momento para recordar nuestra propia manera de responder al llamado de Jesús. También es una forma increíble de renovar nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu para continuar cumpliendo su misión en nuestro propio ministerio para nuestra familia, la iglesia y el mundo. Cuando nos sentimos desanimados, recuerden sus palabras. Estaré contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Amén? Amén. Ok, a few words in English. Jesús. Jesús, today, He was ascended to heaven. Y all the disciples just look up. They might, with their mouth, they didn't realize that the price came to their mouth. Right? They were so happy, joy, because something that they never seen in their lives. to experience that happiness and joy is win it's very important for us you know when you get married let's get baptized right in the culture of hispanic always fiesta baptism 3 years old fiesta again first holy communion fiesta again quinceanera fiesta again what else fiesta again ordination to be a priest fiesta again the culture of joy right la cultura de alegria but the joy should come from inside because of the presence of God in our life because we really take good care of others because we know Jesus is inside of us sometimes we don't want to experience the pain the struggle the challenge we just want go from one party to another when the husband starts challenge where's the money i gave you last week oh immediately get mad or why you spend that for this and for that why you don't stay why you so many questions that challenge each other and that makes each other unhappy but if we have that little joy because of the presence of Jesus we can handle all the problems all the challenges with great joy that's what Jesus wants his disciples you know that two angels said men of Galilee while you keep looking up go continue to bring the message of great joy for people continue to evangelize others and now we come to the gospel reading how those disciples they doubt they worship Jesus but they doubt if this is the man that we've been following if he's the right one but Jesus said them anyway no matter they doubt no matter maybe they have all their weakness Jesus said them go and preach the gospel look at us sometimes we want to invite people to come to church but say ah I don't have enough courage to do that but remember if we do something for the sake of the Lord God will empower us with his Holy Spirit I always tell the story that before I became a priest if I talk in public if I talk here I hold this pulpit and the pulpit will be shaking with me I was so afraid I was I don't have that good confidence but thank God not even I have to preach in other language English and Spanish but I know that the Spirit of God is in me helps me to be a better person a better in preaching the gospel that's what God wants each one of us to do his work in the church and outside with your family and your neighbors and the third is also about Jesus knows that we are weak he sent us but he promised to be with us no matter challenge no matter difficulties we experience problems struggles he promised us I will be with you always till the end of the age remember Jesus is Emmanuel God is with us so if God is with us who then can really challenge us Jesus inside of us Jesus always with us amen amen todos el bueno el caros amen ok gracias profesión de fe creo en un solo Dios Padre todo poderoso creado del cielo la tierra de todo lo visible lo visible crea en un solo Señor Jesucristo y único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación la protección y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio piloto padeció y fue sepultado y resultó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo señor y dado de vida que procede del Padre y Hijo que con el Padre y Hijo recibe la misma relación y que hablo con los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos la vida del mundo futuro amén Dios escucha todas las súplicas de nuestro corazón con confianza ofrezcamos nuestras bendiciones ante Dios por todos los miembros de la iglesia especialmente los recién iniciados para que reciban la presencia de Dios en sus vidas roguemos al Señor por todos los que huyan de la persecución en búsqueda de un refugio seguro para que encuentren un refugio seguro roguemos al Señor por los agricultores y ganaderos que producen alimento para el mundo para que reciba la compensación justa por su labor roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los que han pedido hacer perdido a seres queridos en lucha por la libertad para que encuentren consuelo en los recuerdos de su noble servicio roguemos al Señor te rogamos por los miembros de esta comunidad de fe para que tomen en serio su llamado bautismal al servicio fiel roguemos al Señor te rogamos vamos a orar también por todos los enfermos en nuestra comunidad en nuestra familia vecinos y también por todos los graduados de dos mil veinte roguemos al Señor te rogamos Señor Padre del cielo y de la tierra escucha y concede nuestras oraciones por tu Hijo Jesús que está sentada a tu derecha en gloria Jesucristo nuestro Señor Amén todo lo que tengo te lo me voy a entregar este corazón que me pusiste para amar todo es tuyo Señor Señor sueñe en ti mi corazón y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor todo lo que tengo te lo vengo voy a entregar este corazón que me pusiste para amar las estrellas del cielo también los peces del mar tú eres tú eres quien los ha hecho con tanto amor para nos dar todo lo que tengo te lo vengo y entregar este corazón que me pusiste para amar estas flores tan bellas y esos pájaros del cielo tú los vistes me alimentas tú o mi Padre con mi cariño todos los que tengo te lo vengo voy a entregar este corazón que me pusiste para amar todo es tuyo Señor sueñe en ti mi corazón y por eso yo alegremente en ti yo pongo todo mi amor todo lo que tengo te lo vengo y entregar este corazón que me pusiste para amar las estrellas las estrellas del cielo también los peces del mar tú eres quien los ha hecho con tanto amor para nos dar todos los que tengo tú o mi Padre tú o mi Padre por mi cariño todo lo que tengo te lo vengo y entregar este corazón que me pusiste para amar oren hermanos y hermanos para que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso que me pusiste para amar tu nombre para que este lo vengo todo lo que te lo vengo y el de ustedes ascenso of your Son grant we pray that through this most holy exchange we too may rise up to the heavenly realms recibe al ofrecerte señores este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión concedenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo por Jesús Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios amén 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 It is truly right and just, during our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For after His resurrection, He plainly appeared to all His disciples and was taken up to heaven in their sight, that He might make us sharers in His divinity. Therefore, overcome with pascal joy, every people exult in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they are playing. Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, 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 oh Hosanna en el cielo 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 In a similar way when supper was ended, he took the challenge. And once more giving thanks, he gave it to his disciples saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the challenge of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. It is the sacrament of the faith. Amen. 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 Amén. 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 who have pleased you throughout the ages who you may merit to be coerced eternal life and may praise and glorify you through your son Jesus Christ through him and with him and in him oh God almighty Father in the unity of the Holy Spirit all glory now is yours forever and ever amén 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 por los ciclos amén 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 fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina señalza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino arrasa tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Dios es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de los la paz del Señor es siempre con ustedes y con su Espíritu la paz con su Espíritu con su Espíritu En nosotros En piedad Ordeo de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad En nosotros En piedad Ordeo de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo De todos los invitados A la cena Del Señor Señor Con el servidor De que me desee Mi casa De alguna palabra De que me desee Mi casa De que me desee Que quita el pecado Gracias. 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 Almighty, ever-living God, who allows us on earth to celebrate divine mysteries, grant we pray that Christian hope may draw us onward to where our nature is united with you. Dios poderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 El próximo fin de semana o próximo domingo, treinta uno de mayo, volveremos a nuestra misa en la iglesia, no más en carro o en la casa, pero necesitan como distancia. distancia social. Esta es como regulación del gobierno, también de nuestra diócesis. Para aquellos que se sienten enfermos o aquellos con un sistema inmune comprometido, deben quedarse en casa o buscar atención médica. Y cuando continuaremos, yo no sé, pero como en vivo para aquellos que no pueden o se sienten incómodos para asistir a la misa dentro de la iglesia. Los desinfectantes para manos, yo creo, se revolucionan frente a la iglesia. Llévese las manos cuando entre o salga de la iglesia. Por favor, mantenga la distancia física. Por favor, use la máscara durante la celebración. No sé, este es, no sé, pero no se recomienda utilizar los baños durante la misa, de la iglesia o del, este es como pequeño edificio, es no, como también por confesión, es no bueno, en el edificio pequeño. Ok. It's hard to be in a bigger room. So, si quieres ayudar de alguna manera, de alguna manera, hable conmigo. Y espero habrá horarios para ministros por el mes de junio. So, next week, we're supposed to have mass in sight. But we have to keep the distance, the social distance. Maybe after mass, I need some of you to talk, to make. And also, mass see us. The see us, they tell someone, you have to put it here, but keep the distance. Ok. So, but for people, you have to keep the distance. Ok. So, but for people, you have to keep the distance. People who still want to stay in the car, it's ok. I will go and bring a community. Ok. ¿Me entienden o no? Ok. Gracias. Ok. Gracias todos por su paciencia. También, el próximo domingo es nuestra celebración de Pentecostes. Cambia de calor de rojo. Es también tiempo para comenzar de misa pública. en nuestra iglesia. Y gracias todos. Que Dios los bendiga. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo y Cielo sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden venir en paz. Amén. 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 El Canto del Espíritu de la Reina 765. Iglesia Paredina 765. Amén. 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 Amén.